La primer traición de Pedro Infante Claudio Arturo Vlog Misterio y más Te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación Hola que tal amigos, antes de iniciar con este video los invito a suscribirse a este canal Pero principalmente amigos a darle click en me gusta para que este video se comparta con todos sus amigos Y pues nos ayuden a crecer y que llegue a más personas este video Así es amigos, Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil Estuvo felizmente casado con María Luisa León durante algún tiempo Cuando eran pobres eran muy felices Sin embargo, cuando Pedro Infante comenzó a tener fama y fortuna Comenzaron las difíciles situaciones para la pareja No solo por las continuas salidas y giras de Pedro Infante Sino por la presencia de mujeres en la vida del ídolo inmortal Así es amigos María Luisa comenzó a notar en Pedro una constante inquietud Un constante nerviosismo Cuando sonaba el teléfono, Pedro corría rápidamente a ganarlo Como intentando ocultar algo o evitar que algo pasara Pedro se justificaba de que llegaba tarde por los múltiples autógrafos que tenía que firmar Pero siempre había una justificación de sus retardos Según señaló María Luisa León Una terrible mañana sonó el teléfono Y una macabra y funesta voz le dijo Señora, su marido tiene otra mujer Sí, se llama Lupita Torrentera Una bailarina que había tenido algunos trabajos junto a Pedro Infante María Luisa aseguró que a partir de ese momento sintió que su vida se le terminaba A pesar de todo, no le dijo nada a Pedro Él, tal vez con la conciencia ardiéndole Le trajo en una gira de trabajo un hermoso anillo de brillantes María Luisa no le dijo nada y ahora menos con semejante regalo Pero el tiempo pasó Y nuevamente las llamadas volvieron Nuevamente una extraña voz le decía insistentemente a María Luisa León Que Pedro, su gran Pedro Era un traicionero Que le engañaba una y otra vez Incluso que tenía una hija con la otra mujer María Luisa no aguantó más Acudió a buscar a esa persona A esa mujer en un departamento de lujo donde vivía Allí la conoció Su plática fue cordial No hubo reclamos Platicaban como dos grandes amigas Pedro luego regresó de viaje Y María Luisa lo abordó Le reclamó en plena cena Si también la otra mujer lo atendía tan bien como ella Si también lo amaban tanto en aquel hogar donde existía una hija Incluso lo esperó con un compadre licenciado para que les indicara la mejor forma de divorciarse Pedro por un momento se hundió en la depresión Y prometió no volver a verla y dijo que él no quería firmar ningún divorcio Pero poco les duró el gusto amigos Ya que un día Lupita Torrentera pidió hablar con María Luisa Y le confesó que aún seguía viendo a Pedro Infante Al inmortal Pedro Infante Que aún se seguían amando Que él la buscaba incesantemente Nuevamente vino el enojo El drama Pero Pedro con ese delicado toque que tenía Convenció a María Luisa León de no dejarlo De no divorciarse Y prometió nunca volver a ver a aquella mujer María Luisa León ya no creía en él amigos Pero soportó quien sabe por qué razón Seguir a su lado Algunos comentan que bueno pues La cuestión económica La fama y fortuna de Pedro Que iba creciendo pues Evidentemente no era algo que pudiera Dejarse al abandono Por María Luisa León Al fin y al cabo ella era la esposa Con múltiples derechos Y pues dueña de sus Pues de sus ganancias prácticamente Parece que Lupita Torrentera Ya no volvió con el ídolo inmortal Ella misma comprendió que ese era un infierno Que Pedro la había engañado desde un principio Nunca se volvieron a ver Nunca más volvieron a tener relación Bueno amigos pues una anécdota más De Pedro Infante Pasajes poco conocidos Pero que reflejan un dolor Un sufrimiento y pues la parte más oscura de nuestro gran ídolo Un mujeriego empedernido No por eso va a dejar de ser nuestro ídolo evidentemente Pero pues es bueno analizar estas etapas de la vida De el ídolo Pedro Infante Y bueno pues mandamos un saludo a Jesús Alcido A Rodrigo Torres Aguilar A Pablo Casals A Carlos Arturo Mendoza Ni Cama Senaida Mendoza Por sus recientes comentarios En nuestro video anterior Si te gustó este video Te invito a darle click en me gusta Para que este video llegue a más personas Suscríbete y activa la campanita de notificación Yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina Suscríbanse Bye Yeah Yeah